de escamación para que se haga frito mejor está el compañero Freddy y acá estamos siguiendo en la faena se nos fue un compañero por eso yo tengo que ayudarle acá porque es grande ahí le sacamos la cola mira lo que es la cabeza la idea es hacer dos veces ahora frito la mitad y la mitad la próxima juntada para recibir el 23 con todo partimos en la mitad mira como quedó esto vamos a levantarla acá un poquito vamos a congelar la mitad y la mitad vamos hacia hoy ahora si Dios quiere y bueno seguimos felicidades seguimos en carrera el tanto tiempo grupo acá salió el dorado a la parrilla vamos Darí un aplauso para el cocinero Julio Julio bien Julio chavos 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 vamos como sale esto acá estamos a la salsita ahora si ahora si a comer una delicia una delicia a Julio de corriente vamos Javi acá estamos claro que esto chavos